Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá So tomorrow, just tonight Yeah, together we can leave the world behind In the starlight, we will shine Secret lovers in a secret paradise Oh baby, I, I wanna know I'll be for real Some kind of dream Oh, I, I wanna know Now can you feel The way that I feel Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Alright, alright baby Pretty boy, dirty boy, baby Me baila y me seduce Cuando le apagas las luces Ya se luce Y yo se lo hago otra vez Yo hago tantos tiempos mirando, reaccionas Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, es rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Hoy me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras If you want me like I want you, baby, I will live without you Until the morning night Make me think of what I'm thinking When you're drinking what I'm drinking And it's all right If you want me like I want you, baby, I will live without you When our dreams come through the night Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, 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 vente pa' acá